El género es un término muy complejo, en primer lugar es una categoría de análisis. No se puede entender el mundo sin categorías teóricas, pero que tienen una aplicación, que existen. Por ejemplo, no puedes explicar la educación sin clase social. La razón más importante, el determinante mayor del fracaso o el éxito escolar, es el nivel de renta y educativo de los padres, mucho más que cualquier proyecto, que cualquier colegio y desde luego que cualquier aptitud personal. Nadie se le ocurriría explicar sin el factor clase los resultados educativos, pues lo mismo pasa con el género. El género es esa categoría que permite explicar que las personas al nacer se distribuyen de forma desigual, se reparten el mundo de una manera distinta. Por lo tanto, es un concepto esencial, pero también es una institución el género, como la familia, como el trabajo, son instituciones. ¿Qué es una institución? Es una estructura más o menos fijada, más o menos estable, donde las personas entran y saben qué tienen que hacer, saben cómo comportarse, saben qué expectativas tienen, qué motivaciones, qué roles, cómo se distribuye el poder, qué es estar fuera o dentro del género. Es decir, qué es ser chico, chica, mujer, hombre. Todo eso viene lleno de normas, eso es el género. Y el género está ahora en crisis, como tantas instituciones. Primero porque todas las instituciones están en crisis, porque el individualismo hace que cualquier estructura superior al individuo esté en crisis, desde los partidos o las iglesias hasta desde luego las familias y el género. Por eso se habla tanto ahora de fluidez, de intergénero, por eso hay tal pelea en torno al género, porque ha entrado en crisis, como entró en los 70 la familia, como ha entrado en el mundo del trabajo. Niños y niñas se empiezan iguales y acaban distintos. Por lo tanto, durante la educación se produce una diferenciación. Tanto en la subjetividad, se construyen como niños y niñas, no lo hacen evidentemente en la escuela solo, toda la sociedad está creando esas relaciones, pero también lo hacen en cuanto a sus intereses, aptitudes, carreras que eligen, y eso va a tener luego un efecto sistemático en su entrada al mercado de trabajo, en sus salarios, en su estatus, hasta en su pensión. Final, ¿no? Es decir, va a determinar esas elecciones. La única manera, me parece a mí, de plantear qué está pasando ahí es analizarlo, y analizarlo en el colegio, analizarlo con los propios jóvenes. Discutir qué ven en las matemáticas, qué ven en la lectura, qué sucede, y saber que todas esas decisiones, que parecen decisiones individuales que se van sumando, son decisiones de género. La forma de ser chico lleva, naturalmente, que no es naturalmente, construidamente, a ciertas carreras, a ciertas elecciones. La relación, por ejemplo, con las máquinas tiene muchísimo que ver con la construcción de la masculinidad, la ingeniería y la guerra, que hay grandes estudios sobre esa relación. La capacidad de desprenderse de las emociones, que es algo que ha estudiado maravillosamente Almudena Hernando en la fantasía de la individualidad, en su libro. Como los hombres primitivos empiezan, a través de las máquinas, de las herramientas, de los instrumentos, a separarse del grupo y a individualizarse, a través del viaje y a través de las herramientas. Mientras que las mujeres deben seguir cargando con lo comunitario, con las relaciones, digamos, del grupo, para mantener esa no individualidad que es necesaria para que sobrevivan. Entonces, ir entendiendo cómo los chicos se van creando esa relación y esa separación de las mujeres, es la forma de combatirla, es entender, porque obligar o ser voluntariosos o llegar como paracaidistas a dar charlas, no me parece que esté teniendo un efecto muy interesante. Llevamos ya muchos años haciendo eso y, de hecho, los datos muestran que en algunas cosas se ha estancado la proporción de mujeres, por ejemplo, en informática o en carreras técnicas, no en carreras científicas. En biología o en matemáticas están muy igualadas. En arquitectura es sobre todo en lo relacionado con técnica, maquinaria, electricidad, etc. El género es casi, con la clase y la etnia quizás, la base de nuestra identidad social. Luego somos otras cosas, somos buenos o malos, listos o tontos, pero el género determina prácticamente muchas de las decisiones que tomamos en la vida y lo hace, además, de una forma muy sistemática. Lo hace separando a niños y a niñas muy tempranamente. ¿Por qué? Pues porque los niños intentan pronto no ser niñas, no ser confundidos con niñas, porque aprenden que lo femenino es menos valioso. Y es la gran herramienta de diferenciación, es el desprecio. Y eso es lo importante. Mucho más que qué estudiamos o dónde trabajamos es cómo es posible que se crezca pensando que las mujeres son risibles, ridículas, más torpes, menos divertidas, menos interesantes, siendo muy pequeños. Y que las mujeres vayan comprendiendo que hay muchas cosas en las que no pueden entrar o no deben entrar porque sufrirán agresiones. Eso es lo que hay que luchar. Hay que luchar contra la misoginia, contra la desvalorización de lo femenino. A partir de ahí, cuando se relajen los roles de género, pasarán muchas otras cosas. Pero tienen primero que entenderse que ahí está la raíz, en esa agresión que hace que niños y niñas se diferencien de forma drástica. Luego van eligiendo, claro que eligen. Por ejemplo, las mujeres dejan el deporte sistemáticamente en la adolescencia. Niñas a las que les ha encantado jugar a cualquier tipo de deporte lo abandonan. ¿Por qué? Porque el cuerpo femenino es definido, por los medios de comunicación, entre otras cosas, como un cuerpo para ser visto, para ser mirado. Digamos ahora que somos miradas permanentemente por sus propias cámaras y móviles, etc. Y no es un cuerpo para la acción. Y eso tiene efectos en su seguridad, en su sexualidad, en muchísimas cosas. No quiere decir que haya que hacer programas para que todo el mundo sea deportista, sino que hay que entender en qué momento los niños consideran que su cuerpo es una herramienta para el placer y para la acción y las mujeres para ser miradas y deseadas. Ahí empieza, por ejemplo, esa distancia. O las mujeres leen mucho más que los hombres, porque están construyendo una subjetividad todavía. Los hombres leyeron mucho en el siglo XVIII y XIX y han dejado de leer porque está claro que ahora la subjetividad se construye de otra manera, a través de otras herramientas que la lectura. Entonces, si no entiendes profundamente el género, todas tus políticas son muy superficiales. Ejemplos, modalidades, referentes, todo eso es importante. Pero es mucho más importante intentar que cuando un niño se acerca a las niñas porque le gustan las muñecas, no sea sistemáticamente agredido. Que haya más niños que se atrevan a acercarse a las mujeres, a ser confundido con una mujer. Y que haya más niñas que no teman entrar en un terreno donde probablemente van a llamarlas torpes inmediatamente, cuando cojan un balón. Gracias.